Francisco Rojas San Román fue velado ayer en su domicilio, acompañado de su familia y de sus amigos. Era precandidato del PRI a la presidencia municipal de Cuautitlán, Iscali. Un atentado le arrebató la vida el sábado pasado. Desde las 2 de la tarde tuvo un bajón. Nos dijeron que era porque la anestesia ya había pasado y estaba recibiendo todo el dolor a cuerpo libre, a pecho libre. Y mi papá no podía respirar, no podía respirar. Y me dijo, Paco, cómprame una silla de ruedas. Cómprame una silla de ruedas porque los doctores me dijeron que es muy probable que no vaya a caminar por el momento. Pero vamos a echarle ganas. Eso fue el último que me dijo y ya después empezó cada vez con más, se sofocaba cada vez más al respirar. Francisco Rojas, exdiputado PRIista, buscaba ser alcalde del municipio de Cuautitlán, Iscali, en el Estado de México. El jueves iniciaría su precampaña y creía que podría recuperarse del atentado que sufrió el sábado, pero no lo logró. Francisco Rojas Cano cuenta que su papá estaba de buen ánimo, que quería ponerse a trabajar, pero ayer esta situación cambió. Primero operan a mi tía, porque mi tía venía más grave. A mi papá se le aloja la bala en la médula espinal. Le trozó la médula, pero estaba estable. ¿Él todavía se enteró de la muerte de tu tía? Sí, sí, se enteró. ¿Y eso le afectó? Eso le afectó. ¿Estaba consciente cuando se enteró? Sí, lo único que me dijo, déjenme, solo déjenme descansar. Encárguense de su tía. Yo iba con él en la ambulancia. Entonces, los primeros 20 minutos fueron buenos, porque él estaba respirando. Posteriormente, no sé a qué altura después me enteré que estábamos en lo más verdes. Empezó con complicaciones. Empezó a salir cosa de la boca de todo lo que traía atorado en el estado. Pero ya no alcanzó a llegar al hospital. Ya no alcanzamos a llegar al hospital. De acuerdo a la propia narración que hizo Francisco Rojas a su hijo, el ataque ocurrió a las 10 y media de la noche del sábado, cuando el diputado federal con licencia llegaba a su casa junto con su cuñada. Venían del supermercado. Al llegar a su casa en el pueblo de San Lorenzo, Río Tenco, el portón automático no abrió. En ese momento, Francisco se percata por el retrovisor que hay dos hombres armados detrás de la camioneta y uno de ellos comienza a dispararles. Francisco aceleró y huyó del lugar. Pero él y su cuñada recibieron varios balazos en la espalda. Mi papá me habló a las 10.40. Me dijo, hijo, me acaban de disparar. Me dijo, no siento mis piernas, me van a llevar al hospital. Nuestros tíos me van a llevar al hospital. Mataron a mi tía, que era una señora santa, una señora que no tenía 5 mil pesos en el banco. Mi papá venía solo. ¿Cuál es la diferencia entre un diputado y un ser humano? Francisco describe a su padre como un hombre sencillo, aunque era un empresario exitoso, quien nunca perdía el buen humor. Mi papá perdió un brazo hace 23 años. Le dijo alternativa, subida a su brazo, ya corté el doctor. Nada, le encargo mi esclava. Y asegura que su padre no tenía amenazas y tampoco usaba escolta. Mi papá era un hombre tan transparente que llegaba a veces solo. Llega con un chofer para que le estacionaran su camioneta. Francisco Rojas Cano cree que se trató de un ataque directo contra su padre, pero confía en la actuación de las autoridades. No podemos seguir así, no se puede seguir destrozando familias por cualquier situación. Puede ser por un teléfono, por un atentado, por una carretera en el transporte público. Eso es lamentable. Yo se los digo, no como hijo de políticos, los digo como un ciudadano. Justicia de Dios y justicia del Estado. Desgraciadamente, estas historias se las tenemos que contar a diario. Las historias, aunque no salgan en la televisión, no salgan en primera plana, ocho columnas, son historias que todos los días dejan familias truncas, que dejan lágrimas y que dejan dolor. Los asesinatos con arma de fuego en México han ido... Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.